Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está Cristiano Brown, buenas noches don Cristiano, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un placer estar aquí También con todos nosotros está Juan de Dios, ¿cómo está? Buenas noches Jesús Ángel Gracias a tenerlo aquí en el mundo del rojo Y amigos vamos con esta noticia que es muy muy preocupante Sánchez usa la presidencia española de turno de la Unión Europea para asentar las bases de un sistema de control a la presa crítica Dice la presidencia española de turno de la Unión Europea ha dejado un cambio normativo que huele demasiado a intentos de control de Pedro Sánchez a la presa crítica Ha conseguido dar impulso decisivo a un acuerdo sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación Y ese acuerdo, bajo la fachada de una defensa del derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre y plural confiere a los gobiernos la capacidad de decidir que es considerado como información libre y plural Es más, el propio gobierno español califica la norma europea como una herramienta fundamental para proteger la libertad de expresión La libertad, independencia y el pluralismo de los medios de comunicación Tanto los tradicionales como los digitales Y esa potestad en manos de Pedro Sánchez puede ser cualquier cosa menos la garantía de información libre Pues ahí se lo dejamos amigos Increíble lo que ha hecho Sánchez No ha hecho nada importante, eso sí La normativa europea para controlar los medios de comunicación Señor Juan de Dios Bueno Que no se le escape Pero es que eso ya pasó en el COVID cuando el general de Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil Ya indicó en una rueda de prensa que se iba a investigar a todas las opiniones críticas Que saliesen publicadas en las redes sociales Opiniones críticas No estaba hablando de información falsa Sino opiniones críticas Estamos en un golpe de Estado desde las instituciones Entonces evidentemente una de las cosas que quieren controlar es la información Y evidentemente cualquier opinión crítica la van a tachar inmediatamente de falaz, de mentirosa Bueno, en nombre de la libertad de expresión van a limitar la libertad de expresión En nombre de la democracia van a acabar con la separación de poderes Pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Estamos en pleno golpe de Estado Pues tenemos al otro lado, donde es calla nuestra querida Teresa Gómez Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches El día 31 te vemos en Ferraz Comiendo la suba El día 31... No me vais a ver en Ferraz porque no voy a estar en Madrid en principio Pero si finalmente sí que estoy aquí en Madrid, sí que irá a Ferraz Bueno, si vosotros vais a estar... Si el día 31 no estás, puede ser el día 5 que se va a comer el roscón Ah, sí, no lo sabía Yo te doy iniciativas para hacer en Madrid Qué bueno, sí, sí, ¿a qué hora el día 5? Pues imagino que será sobre las 8 de la tarde De la tarde, ¿no? Pues qué bueno, sí, sí, pues eso sí que me apunto A ver, me estás diciendo, señora... Una cosa, Teresa, que yo sé que es una buena amiga, que es extremeña Se va a poner muy contenta porque me acaban de decir que van a haber 100 botellas de cava extremeño el día 31 Hombre, claro, es que aquí... ¿Qué dices? Aquí, Teresa, solo tomamos o cava extremeño o cava valenciano O... porque el otro no nos sienta bien O cava extremeño, ¿eh? Está muy bueno A mí que me encanta el cava en general El extremeño, no por ser extremeña, que también, no, siempre hay que tirar por la tierra Pero es que está muy bueno, de verdad Además que sí Teresa, Sánchez quiere controlar los medios de comunicación Ya ha hecho una normativa europea ¿En qué situación nos deja esta normativa a los medios de comunicación? Que no tenemos una línea cortesana con Sánchez A ver, Sánchez lo que intenta es implantar una dictadura en España, ¿no? Primero está atacando a la separación de poderes, al poder judicial Controlando a través del poder ejecutivo y también apoderándose del poder legislativo Mediante leyes que son totalmente dictatoriales Y ahora pretende atacar al cuarto poder, que son los medios de comunicación, ¿no? Él pretende que vivamos en una dictadura Que los medios de comunicación dejemos de informar Dejemos de... Nuestra función tiene que ser auditar, sobre todo en las cuentas del gobierno Y auditar en qué se gastan nuestro dinero, ¿no? En qué se gastan el dinero de los españoles Y denunciar todas las irregularidades que veamos, por supuesto, de cualquier político Pero más aún si son los que están en el gobierno Y son los que están gestionando nuestro dinero, ¿no? Eso por un lado Entonces ellos, en ese objetivo máximo que tienen Que es implantar una dictadura en España Es cargarse el Estado de Derecho y Democrático Pues está el controlar a los medios de comunicación Yo espero que esto no se llegue a cabo O sea, es cierto que ahora mismo estabais mencionando Un hecho que ocurrió durante la pandemia Cuando incluso se llegó a ver que Dentro de las directrices de Sánchez estaba Pues inspeccionar, ¿no? Lo que publicaban los medios de comunicación También se dijo que iba a haber un ministerio No sé si os acordáis El ministerio de la verdad Que iba a decidir que era verdad y que no Y es cierto que la mayoría de los medios de comunicación Pues se opusieron a esto Pero porque yo creo que la importancia De que haya libertad de prensa Aparte de ser esencial Es que además, si no, es un atentado más Contra la Constitución Yo desde luego como periodista no la voy a acatar Esa futura ley Si llega a ser ley y si no la llegan a implantar Pues prepárate a esto No es que el ministro tampoco Por supuesto que no Pero mira lo que dice la siguiente noticia Dice Yolanda Díaz se enfada por los memes Que la ridiculizan Imitando su voz Y los quiere perseguir penalmente Claro, los quiere perseguir penalmente Pero luego quieren despenalizar las injurias al rey Es decir, al rey Sí que se le puede no solamente criticar Sino que se puede sacar una foto Y quemarla públicamente Se puede colgar de los pies El muñequito del rey O sea, una imagen que figure al rey Y demás Eso sí que se quiere despenalizar Pero luego ellos son intocables Por eso lo que le digo Que es cada vez Las medidas que están adoptando Son cada vez más próximas a una dictadura Pues Teresa Como siempre Muchísimas gracias Desearte una feliz entrada y salida De año 2024 Y ya que tenemos aquí a toda la gente Que nos está escuchando Pues pide un deseo para el 2024 ¿Pero públicamente? Sí, claro Un deseo Públicamente Públicamente deseo Que Sánchez se vaya del gobierno Pues deseo cumplido Este 2024 Se irá del gobierno Un fuerte abrazo Y que tenga feliz año Teresa Un abrazo enorme Fíjense Piden ustedes ese deseo muy fuerte Y seguramente que lo cumplirán Señor Cristiano Abraud Es buen deseo, ¿no? Sí, yo creo que Todos esperábamos Que el resultado electoral Fuera distinto Y que no hubiera que llegar A determinados tipos de acuerdo Para que siguiera Sánchez en el gobierno Entonces Sinceramente Si este es el precio Que tenemos que pagar Pues mejor que se vaya del gobierno Cuanto antes Entonces lo que estamos debatiendo Lo que comentaba anteriormente Sobre ese comité de la verdad Que se dijo en su día Y que de hecho Depende del Ministerio de Presidencia Yo entiendo Cómo lo están vendiendo Hacia la Unión Europea Porque uno de los miedos Que existe Es la desinformación Y los bulos En una época de crisis Que pueda desestabilizar Europa Y además estamos Compitiendo Constantemente Contra amenazas De diferente índole Rusia Y entiendo que Europa Quiere luchar contra la desinformación Yo mismo quiero luchar contra la desinformación Yo recibo de amigos y familiares Muchas veces Información que no está ni verificada Son bulos A mis propios padres Muchas veces Que me mandan información política Les tengo que matizar algunas cosas Porque en Whatsapp Y en las redes Circula mensajes de todo tipo Y no siempre Se dice la verdad Pero es verdad Que hay que darle A los ciudadanos La formación necesaria La educación necesaria Para ellos mismos Llegar a esas propias conclusiones E indagar Si son bulos O no son bulos Es decir Yo quiero una sociedad madura Una sociedad adulta Que sea capaz De buscar la verdad Y no quiero Un comité de la verdad Y mucho menos Que sea un órgano Dependiente del gobierno Es decir Si depende de un ministerio Ya huele mal Porque es alguien Que va a decidir la verdad Y esto nos recuerda Lo peor de una dictadura Lo peor de la censura Lo peor De todos los regímenes Ditatoriales Que hemos visto en el entorno Entonces por supuesto Que no quiero Que controlen A los medios de comunicación Pero sí que quiero Que le dé información A la sociedad Para poder discernir Para poder verificar Las noticias Que nos llegan Todos los días Porque es verdad Que nos llegan De todo tipo Barbaridades Unas pueden ser Más o menos graciosas En el caso de Yolanda Díaz Me parece Que si ella Se va A A A envalentonar O a luchar Contra lo que es El humor En un país Que vivimos Sinceramente Nos gusta el humor Nos gustan las bromas Pues sinceramente Va a perder puntos Ante su electorado Porque al español Tiene que saber Encargar una broma Una persona Y un político Cuando pone el pie En una tribuna Cuando pone el pie En una rueda de prensa O en cualquier Medio de comunicación Sabe que está expuesto A que le gasten bromas Y el saber encajar las bromas Es algo que la sociedad Lo pide Es como Queda como un efecto Como muy negativo Si ella va En contra de la sociedad Para defenderse Para defender Lo que llama su honor Y es que vamos Estamos acostumbrados A ver medios de comunicación Que día tras día Están gastando bromas A políticos El intermedio No viviría Por ejemplo El programa Del señor Guayomi No viviría Si no estuviera Gastando bromas A políticos ¿Qué pasa? Que es de un corte De un electorado En concreto Con lo cual Se puede permitir Y otros no Entonces yo creo Que tampoco creo Que los políticos Tengan que luchar Contra eso Es más Creo que Si se hablan de ti Aunque sea mal Es positivo Y creo que la señora Díaz Pues se tiene que dar Un canto en los dientes Con que le ha tocado la lotería Cuando la designaron a dedo Por parte del señor Iglesias Y que ahora salgan Todos los medios Y que creen Que su marca Tiene futuro Más que Podemos seguro Pero que crean Que su marca Tiene futuro Pues tendrá que alegrar La señora Y luego Irá con Podemos Juntos a las gallegas Porque sabe que Sola no tiene nada que hacer O sea Eso es lo que yo pienso De lo que estábamos comentando Sí, en efecto Además Esto demuestra también Que estas personas Están en el gobierno Para legislar Lo que a ellos Les convenga Y lo que ellos quieren Y lo que ellos quieran ¿No? Lamentablemente No obstante Con respecto al tema De la instrumentalización De la desinformación Que no es más Ni menos que Controlar la información Esta es una agenda mundial Yo tuve la oportunidad Este año De revelar Los contenidos De las reuniones Confidenciales Entre el gobierno De Biden Con la agencia CISA De ciberseguridad De Estados Unidos Y también con los Operadores tecnológicos Y ahí se hablaban Cosas gravísimas Como era el hecho De eliminar El pensamiento crítico Controlar El discurso Utilizar Organizaciones Afines Para apoyar Esos mensajes Gubernamentales Que es lo que se está haciendo Ni más ni menos Aquí en España Y a nivel de Europa Y el próximo año El gran reto Que vamos a tener Es la modificación Del EIDAS 2 Que es el reglamento De servicios digitales De la Unión Europea Que va a permitir No solamente Controlar la información Sino también Limitar Nuestra navegación Únicamente Aquellos contenidos Que la Unión Europea Apruebe previamente Y esto es muy grave Se va a hacer A través de un certificado Digital Esto ya está aprobado Viene en el artículo 45 del EIDAS Ya se ha aprobado Lamentablemente Este año Y es el gran reto De poder Sustraernos A esa implementación Tecnológica Por la cual Son los gobiernos Los que van A otorgarnos Esos certificados Que nos van a habilitar La navegación Si no tenemos Certificados No vamos a poder Navegar en internet Y vamos a navegar En internet Únicamente En aquellos contenidos Que la Unión Europea Tenga aprobados Y es muy grave Bueno yo Además es que El cinismo De este presidente Aliado con terroristas Con ETA de H. Bildu Con los golpistas Es increíble O sea Un presidente Que miente Que miente Desde la tesis doctoral Que presentó Que no es suya Y además Plagiada Que miente Cuando dice Que no va a pactar Con ETA de H. Bildu Y es uno de sus socios De referencia Cuando dice Que la amnistía No acaba en la constitución Y está promoviendo La amnistía Es decir Pero como un mentiroso Un presidente Que ha llegado al gobierno Mintiendo Engañando a su electorado Diciendo Que no iba a hacer Lo que inmediatamente Ha hecho ¿Cómo puede tener La cara dura De hablar de la verdad? Solamente por una razón Porque él Quiere controlar La opinión crítica Que haya Aborrece La disidencia No quiere El pensamiento crítico Es más No quiere El pensamiento No quiere Pensar hoy Ya es peligroso Y cada día Va a ser más peligroso Con un gobierno Que está dando Insisto Un golpe de estado Desde las instituciones Que ha roto Y está queriendo Romper La separación De poderes Tomando ya El control Del consejo Del poder judicial Una persona Que miente Como es palpable La hemeroteca Vamos Es que no es Como ha mentido Para llegar al poder Que hable De la verdad Es que Realmente Lo que tiene Es una intención De control De la opinión Otro peligro Otro peligro más Para la libertad No estamos hablando Ni de izquierdas Ni de derechas Es que este hombre Es un peligro Para la libertad Es un peligro Para la libertad Pues amigos Vamos a continuar Y atención Esta noticia Que nos trae Libertad Digital Dice Ortega Smith Recaba apoyos Para disputarle A Bascar La presidencia De Vox En el 2024 Dice Javier Ortega Smith Ha dejado claro En infinidad de ocasiones Que no comparte Muchas de las decisiones Que ha adoptado La dirección de Vox En el último año La salida De rostros conocidos Como Iván Espinosa Agravaron un malestar Que arrastra Desde su institución Como secretario general Del partido Según Libertad Digital Recaba ya apoyos Con la intención De disputarle La presidencia A Santiago Bascar En la asamblea general Del 2024 Este órgano Deberá ser convocado Para el próximo mes de marzo Dado que la última vez Que a Bascar Fue reeregido líder Del partido Fue en marzo del 2020 Los estatutos de Vox Reformados En varias ocasiones A lo largo de los últimos años Ya solo contemplan La posibilidad De celebrar primarias Para elegir al presidente De la formación Cada cuatro años Tal y como Avanzó Libertad Digital Según La norma interna Que rige su funcionamiento Puede aspirar A ese cargo Cualquier afiliado Al corriente de pago Que recabe Un 10% De avales Del censo electoral Si ninguna candidatura Llegase a esa cifra El umbral Se rebajaría El 5% Y aún así No se alcanzase Se reduciría Al 3% En la última asamblea ordinaria El partido informó De que tenía 66.000 afiliados Si se mantiene Esta cifra Ortega Smith Debería recabar Más de 6.600 apoyos Para su candidatura Pero bueno Teniendo aquí Amigos A Juan de Dios Pues que nos cuente Esta noticia Juan de Dios Bueno Lo primero de todo Es Que si hubiera Si Ortega Smith Lógicamente Que se quisiera presentar Como presidente Del partido Pues sería Que funciona bien La democracia Dentro del partido Y porque hay Digamos Diferentes formas De pensar Y no sería malo Para el propio partido Porque sería digamos Una fiesta de democracia Pero Lo que dice la noticia Es que va A recachotar A todos aquellos Que no han estado En las listas Y que han salido Digamos Poco perjudicados De las últimas decisiones De la De la presidencia Del partido ¿Qué información Tiene usted de esto? Pues yo creo Que aquí Como estabas haciendo Hay dos temas Completamente diferentes Uno Pues el funcionamiento Normal de cualquier partido En concreto El de Vox Que lo recoge En sus estatutos En el cual cualquier afiliado Se recaba un porcentaje Determinado De apoyos Puede presentarse Como próximo presidente Del partido Entra dentro De lo normal No veo Que problema hay El segundo punto Que sí que veo No solamente en Libertad Digital En la radio Y en Y prácticamente En todos los medios Es que Lo que hay Es un ataque absoluto A Vox Es decir Hemos visto Como el 22 de diciembre El día de la Lotería Nacional Núñez Feijó Se reunió Durante Dos horas No media hora No una hora No una hora y media Dos horas Con un presidente Que está dando Un golpe de estado En el que llegan A un acuerdo Y a un pacto Para hacer El cambio Del consejo Del poder judicial Entonces evidentemente A este sistema Partitocrático Y cuando digo Un sistema Partitocrático A qué me refiero A un sistema En el que Los partidos Se reparten El control De las instituciones Es decir Rompen Lo que sería La democracia En el 85 Felipe González El partido socialista Hizo un cambio A partir del cual El consejo del poder judicial Se podía nombrar Y se ha ido repartiendo Entre el partido popular Y el PSOE Evidentemente Cuando llega un partido Como Vox Que más que un partido político Es un movimiento social Y patriótico Dice Oiga Recuperemos la esencia De la democracia Recuperemos la esencia De la soberanía nacional Que está en el pueblo español Y no está en los partidos políticos Pues evidentemente Sale Pues no sé Jiménez Los Santos O sale La Razón O sale ABC Precisamente Para atacar Cualquier posible alternativa A un partido Como el partido popular Que entre otras cosas Derogó La doctrina Parot O sea La mayor escarcelación De Tarras Que ha habido Después de la amnistía Del 77 La mayor escarcelación De Tarras La hizo el partido popular La hizo Rajoy Era una de las cosas Que estaba pactada Con Egiguren Miembro del Comité Ejecutivo Federal Del partido socialista Que pactó con ETA Que está en su libro ETA Las claves de la paz Y una de las cosas Que ponía Encima de la mesa ETA Era Oiga Tienen que derogar La doctrina Parot Bueno El partido popular Lo hizo Entonces ¿A qué voy? En esa noticia Hay dos cosas Uno Lo que es normal Y que recogen los estatutos Yo mismo me puedo presentar Si quiero Bueno si quiero Necesitaría Si se presenta Que sepa Que nosotros le ayudaríamos Pues muchas gracias No es el caso Pero Lo podría hacer Porque está recogiendo Los estatutos Sin mayor problema Ahora El resto Ánimo Usted sería un gran presidente Del partido Pero en la noticia Realmente lo que hay Es Se destila Una opinión Intentando ¿Por qué dice eso? Hombre Porque claramente Lo que está queriendo decir Es Oiga Ahí hay una tensión interna Como con facciones En el que entonces Javier Ortega Va a recabar A toda esa gente Que no sé qué gente Supongo que será la gente Que no ha salido Elegida Que no estaba En una posición Para poder elegir Ser elegida Como diputado O que sencillamente Ha habido muchas ¿Se refiere a Espinoza Los Monteros? No pero Espinoza Los Monteros Se ha ido No se ha ido Yo que a lo mejor Se refiere Pero si quiere el partido Claro Sí pero Espinoza Los Monteros Lo explicó No se ha ido Por un tema Por un tema De 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 disenso En cuanto al Partido Político Si no se fue Por un tema personal Además es un tema familiar Es decir Que no hay Hay una intención Realmente Del sistema Partitocrático Insisto ¿Qué significa Un sistema Partitocrático? Un sistema En el que los partidos Se reparten El poder De las instituciones ¿Eso qué significa? El control Absoluto De la sociedad Por los partidos Políticos Cuando surge Pox Que más que un partido Político Vuelvo a insistir Es un movimiento Social y patriótico Y dice No no Devolvamos Al origen La democracia El sistema El sistema Está atacando Tanto Los medios De comunicación De derechas Financiados Probablemente Por el Partido Popular Supongo Como los medios De comunicación Del socialismo Pues atacar Malmetiendo En cualquier caso Bueno Pues los votos Están ahí El apoyo Está ahí Y iremos Creciendo Porque al final La libertad Es un virus Muy pegadizo Se pega mucho Cuando alguien Disfruta de la libertad Ya es difícil Que se la quiten Y eso es precisamente Lo que Vox Quiere en la sociedad Que haya libertad Yo la verdad Es que Escucho a Juan de Dios Y pues obviamente Voy a tener que recordar Mi pasado político En UPyD Porque claro Nosotros nacimos Como primer partido Que quería Hacer una piragua Entre dos portaaviones Que era el bipartidismo Luchar contra ese bipartidismo Porque se repartían Los cargos Totalmente de acuerdo Que la pluralidad política Es buena Pero no podemos obviar Que tanto a UPyD Le fue mal Ciudadanos le fue mal Y a Vox Le va a ir igual de mal Porque este tipo De disidencias internas Cuando las encuestas Van mal Está prácticamente Ya estudiado O sea Es decir Señores Cuando las encuestas Van bien Son todos aplausos Cuando empiezan Las broncas internas Porque los resultados De las urnas No corresponden A lo que internamente Esperaban los afiliados Saltan los cuchillos Y empieza la fiesta Y eso Al final Los grandes beneficiados Son el bipartidismo ¿Por qué? Porque la gente No quiere formaciones políticas Con trifulcas internas Lo hemos visto en UPyD Lo hemos visto en Ciudadanos Lo vamos a ver en Vox Y sinceramente No creo que vaya a ocurrir Algo distinto Porque una cosa Que sustenta al PP Y al PSOE Se llaman bases electorales Muy potentes A lo largo de toda España Que saben perfectamente Que una trifulca interna No la van a ganar Las bases Y sin embargo En los partidos De nueva generación Digamos Si que estas bases Endebles Oportunistas Gran parte de esas bases Que se acercaron Unas siglas Para conseguir un cargo público En algún ayuntamiento Que cuando ven Las encuestas mal dadas Rápidamente Se unen En contra de la dirección Destrozan a los partidos Y de esto Podría hablar largo y tendido Por la experiencia Que he tenido En política Durante los últimos años Tanto a nivel municipal Como nacional Bueno municipal En mi municipio Gracias a Dios Sigo manteniendo el respaldo De mis compañeros Y eso que no tenemos partido Pero si seguimos Un grupo potente Y manteniendo Una gran relación de amistad Entonces Esa división Cierta o no Va a hacer mucho daño Y las personas reconocibles Que se marchan del partido Va a hacer mucho daño Y la falta de liderazgo De Abascal Es algo ya evidente O sea Es algo ya evidente Porque su poca presencia En los medios Denota ya Que por favor Dejen espacio El Partido Popular Si quieren ganar Y quitar a Sánchez Porque al final Hace mucho daño Y que Vox Ataca a Sánchez En los medios Como acabas de hacer Juan de Dios Tampoco el votante Que quiere quitar a Sánchez Le viene bien Escuchar un ataque Al Partido Popular Hablar de la reunión De dos horas Entre Sánchez Y el jefe de la oposición Como algo turbio A mi lo que me parece turbio Es que no son capaces De reunirse más horas De hablar más por teléfono Cuando sinceramente Son el jefe de la oposición Y el presidente del gobierno O sea Nuestra política Está tan mal Pero es tan triste Que no exista debate político Que no exista debate de ideas Que no se hable De política seria En el parlamento Que se dediquen a enfrentarse Y que sean incapaces De sentarse Y llegar a acuerdos Que los únicos acuerdos Que llegan Señor Sánchez Yo los repugno Los acuerdos Los acuerdos con los nacionalistas Los acuerdos con los herederos De ETA En las instituciones Yo los repugno Pero que esos sean Los únicos acuerdos Que llegue el PSOE A mi me repugna Pero que no sea capaz De llegar a acuerdos Con el otro lado Es decir Con el jefe de la oposición Para otras cosas Entonces Se tendrían que ver más Cuando había 900 muertos En este país Al día Por una crisis sanitaria Fueron incapaces De llegar a un acuerdo Para mi fue un ejemplo claro Y no lo voy a dejar de repetir De la falta De capacidad de acuerdos De ambos gobernantes Del Partido Popular En su día No era el señor Feijó Pero el Partido Popular Y el Partido Socialista Que no sean capaces De llegar a acuerdos En una situación tan grave Como esa Ya denota mucho De la calidad política De nuestro país Y yo sinceramente Mira Saldrán muchos movimientos Que intentaremos Reformar Cambiar la política Regenerar la democracia Intentar luchar Contra un bipartidismo Que se apropia de todo Pero Hay que hacerlo bien Con las bases Porque sinceramente Al final Las bases Cuando vienen mal dadas En las encuestas Destrozan a los partidos Y destrozan a los liderazgos Y el liderazgo Fíjate Del señor Abascal No sé si es tan fuerte Como el de Rivera O como el de Rosa Díos En su día Quiere decir El liderazgo de Abascal Que lo han tenido oculto En una urna Durante bastante tiempo Para exponerle a los medios Lo justo Sinceramente Para mí no es un liderazgo Tan potente Y mira el liderazgo Que han caído Cuando las encuestas Han venido mal dadas Quiere decir Yo lo siento mucho Aquí El objetivo Sinceramente A día de hoy Para algunos No digo para mí Es que vuelva un bipartidismo Y esperar Que haya una alternancia En el gobierno Yo prefiero alternativas A alternancia Porque la alternancia Fue el foco De la corrupción Generalizada En nuestro país Por repartirse Los poderes Y los cargos Entre dos partidos políticos Porque todos Estaban esperando A que llegara su turno Y yo no quiero Esa política en España A mí me gusta La pluralidad Pero te digo Las formas no son estas Y este tipo de Noticias como la de hoy Lo que denotan Es el fin de Vox Señor Arojo ¿Qué prefiere? ¿A Abascal O Ortega Azni? Bueno Hablamos en la anterior noticia Yo les conozco a los dos En la anterior noticia Hablábamos de bulo Y desinformación Este es un claro ejemplo De que esto es mentira Esto es un bulo Y es una desinformación Sencillamente Consultando el tweet De las dos y media De la tarde Del señor Ortega Azni Desmentía rotundamente Esta información falsa Y me extraña Que lo haya Este artículo firmado Maite Loureiro Que la conozco bien Y que ella conoce muy bien A Vox Y sabe Que este es El bulo Lleva años Llevan tres años Diciendo que Ortega Azni Le va a disputar El liderazgo Lo que no es un bulo Es que Ortega Azni No está Tan afín Con Abascal Como estaba antes Eso si no es un bulo En el momento que sale De la secretaría De secretario general Eso hace tres años También que se está Diciendo eso ¿No? En fin O sea ¿Usted cree que tienen Una relación magnífica Y que es un acto perfecto? No lo sé La relación que tienen Quiero decir Que ahora mismo Si uno lee Los estatutos de Vox Es absolutamente imposible Que nadie le pueda Disputar el liderazgo A Abascal ¿Por qué? Porque lo tiene Completamente blindado En el año Creo recordar El 2018 En diciembre O sea que Juan de Dios No puede ser presidente No podría Es que efectivamente Es que no podría Lamento decírselo Es una cosa que no mencioné En un PID Nunca se necesitó A Vales Para presentarse Ni contra la dirección Ni en unas primarias Era un poco arriesgado Porque por ejemplo En unas europeas Tenías 45 candidatos Que votar Porque se presentaba Gente de todas partes Yo no sé Si era bueno o malo Pero sí que era diferenciador Que nunca se necesitó A Vales Para presentarse a nada Si alguien se quiere presentar Que se presente Pero además En este caso de Vox Los avales son Digitales Son por sistema informático Y ya Ha habido Dos sentencias Condenatorias De Vox En el caso de Granada Y en Murcia Por hacer trampa Con este tema También en las primarias O sea que El candidato de oficialista Se lo disputó otro Y bueno Metieron a dedo al oficialista Y resulta que el otro recurrió Y bueno Los tribunales Dieron la razón Al que le disputaba En este caso Ya digo Abascal Abascal El día que se retire La política Vox Morirá con él También O sea que Aunque fuera verdad La noticia Sería imposible Presentar una alternativa Señora Abascal Porque los estatutos De Vox Lo ponen Prácticamente imposible Según usted Imposible Ya digo En estos últimos años El año pasado Hubo otra Reforma Que se implementó Aún más Se eliminaron Las primarias Recordemos Antes había primarias Eso se eliminó También lo de las primarias Se eliminó Porque los míos Se reformaban En congresos Entonces tenías que reunir A todos los afiliados Votar y tal ¿Cómo se reforman Los de Vox? Eso es buena pregunta Eso es buena pregunta Exactamente igual Asamblea General Con todos los afiliados Parece que se reforma Cada año Nosotros hacíamos Una cada tres Cuatro años Con todos los afiliados Según el señor Araujo No hay democracia interna Es imposible La alternancia Según lo cuenta Parece que lo han reformado En una reunión De la dirección Tiene usted la palabra Para responder Sí, sí Y hay una cosa Que me llama Poderosamente la atención Y es que Claramente esta noticia Que es Los dos puntos Que decía Hay una parte Que es Los estatutos Que me pregunta El señor Cristiano Me dice Oye No sé si lo de UPyD Era bueno o malo Claramente muy bueno No había de ser Porque ya ha dejado de existir Quizás por falta de programa O de ideas O también quizás Por la forma de estructura Yo creo que más de ideas O quizás por un caudillismo Mal llevado Pero en esta noticia Claramente Que hay un bulo Que hay una mala intención Pero creo que el debate Ya está como asegurando Que no hay Posibilidad De que haya Alternancia De liderazgo Precisamente en Vox Lo que hay Es mucho banquillo Hay mucha gente Y además No gente Cualquiera O sea Gente de mucho peso Yo de todos modos Porque os veo Muy intranquilos Con el tema de Vox Y con lo que pueda hacer Por España Yo apuesto Claramente Por Vox Y apuesto claramente Por Vox Porque es Lo que os digo La libertad Es un virus Que inmediatamente Una vez Que 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 se inocula Le cuesta mucho A la gente Querer seguir siendo esclavo Entonces En un sistema Partitocrático En el que se están repartiendo Las instituciones Para un control absoluto En el que además La noticia que antes Has comentado Sus ángeles Que quieren hacer El ministerio de la verdad O el control De la opinión crítica Pues precisamente El mensaje Y el ejemplo Que Vox está dando Es precisamente Oiga Dejen en paz a la gente Que la gente Tenga capacidad de pensar Tenga capacidad De manifestarlo Pero evidentemente El sistema Y lo que veo aquí también Es como Cualquiera que sea disidente Contra este sistema Os pone muy nerviosos Bueno No os preocupéis No os preocupéis Que si Que si no Si no lo hacemos bien Oye Desapareceremos Yo creo que no Yo creo que no Que seguiremos Evidentemente En todo Perdón Es que estamos hablando Muy breve Porque quiero ir a otro tema Muy seguro Es que estamos hablando No estamos hablando Ni de proyecto político No estamos hablando De la cuestión interna Democracia interna Ok Yo estoy hablando Ya de sentencias O sea Vox ha sido condenado Por fraude electoral Interno O sea Vox ha hecho trampa Internamente Por eso tampoco Están ahora mismo Muy interesados En la transparencia electoral Tampoco Están callados Germán Tell Está hablando Sobre el pucherazo En Serbia Sobre el pucherazo En la primera vuelta En Argentina Pero no habla De España ¿Por qué? Porque el sistema informático Que tienen los avales Es muy poco transparente Es más Quiero decirlo Es totalmente opaco O sea Ahí nadie sabe Realmente lo que se vota Salen los avales De donde salen Y este es el problema Estamos hablando de eso La falta de transparencia electoral Y por la condena Que ha recibido Vox Muy rápido Muy breve Y que responda El discurso de la libertad Yo lo entiendo perfectamente Me parece que ahí Ayuso Lleva cierta ventaja Porque lo lleva explotando Y tiene mucha más visibilidad Y yo me considero Una persona totalmente libre Que solo estaba afiliada A un partido político En mi vida Y de hecho Habré podido llegar A acuerdos con otros Y siempre he votado Y actuado políticamente De forma libre Y yo defiendo la libertad Y la seguiré defendiendo Y no creo que Vox Para mí sea un ejemplo De libertad Y eso sí lo tengo que decir Porque hay cosas Que a mí no me gustan Pero quiero decir Que ese discurso de la libertad No... O sea Quiero decir Os tiene ganada la partida La señora Ayuso Que parte del fracaso Para mí de Vox Es que no haya sabido conquistar La comunidad autónoma Que lidera Muchos de los mensajes políticos En España Que es la comunidad de Madrid Donde no habéis tenido Éxito electoral Porque mantenerse Para mí no es un éxito Cuando un partido Está en pleno crecimiento Y creo que la figura de Ayuso Os destrozan el corazón de España ¿Sabes lo que pasa Cristiano? Bueno pues un poco Todos los que venís de la izquierda Es que entendéis Entendéis todo Todas las relaciones personales Las entendéis como una relación de poder ¿No? Para nosotros el poder Es una herramienta Para poder transformar Es decir El que a mí En una comunidad autónoma Haya más libertad Que en otras Para mí es un éxito Es decir Que Vox Consiga y permita Que precisamente Con su presencia Haya una mayor libertad En determinadas comunidades autónomas Frente a otras En las que no tenemos Esa presencia Como por ejemplo La comunidad autónoma A vasca Quitando a Maya Que está en el Parlamento En el Parlamento Vasco Pero el hecho de que Vox Precisamente por estar Allí donde están En las comunidades autónomas Se está legislando Y hay una mayor libertad Para mí eso es Una conquista Y es algo Buenísimo Que hay que agradecer A Vox Por otro lado El diálogo Se tiene que basar En la verdad Es decir No existe diálogo Cuando alguien miente Cuando alguien Lo que quiere Es precisamente Yo entiendo Que tú vienes De la izquierda Y que eso Os parece Pues quizás Lo normal La relación de poder La mentira La manipulación Todo ese tipo de cosas Pero realmente En un diálogo Si no hay una búsqueda Real de la verdad Y de la justicia Pues oiga Si resulta Que el señor Sánchez Que miente más que habla Lo que quiere Es sentarnos a hablar De cómo nos repartimos El Consejo del Poder Judicial Pues digo Mire Yo con eso No me siento No me siento Porque eso es romper La separación de poderes No puedo sentarme A discutir eso Lo mismo que no puedo Sentarme a discutir Si alguien quiere asesinarme Con Bildu Pues Querría sentarse Probablemente ellos Querrían sentarse Y decir Oye Cuando Dios da vida Lo mismo que a tu hermano ¿Cuándo te mato? Digo Pues mire Yo lo siento mucho Jamás me voy a sentar A discutir Cuando usted me elimina Hay cosas Que el diálogo Parece que es Dios Y no es Dios Porque quiero preguntarle Precisamente De lo que ha acabado La verdad El camino y la vida Esta noticia es importante Porque dicen Escepticismo En el Consejo General Del Poder Judicial Ante el Pacto de Negociación Del Partido Socialista Y Partido Popular Hay que leer La letra pequeña Puede ser una trampa Señor Juan de Dios Dávila Quiero que me hagan Una reflexión muy rápida Sobre este tema Porque ya lo ha sacado En varias ocasiones Y creo Que esa reunión Esa que hubo El pasado viernes Pues merece Una reflexión Pues mire Para mi la reflexión es Aquí tenemos un problema Además de libertad Y de verdad Gordísima Temos un problema De soberanía nacional Que está poniendo en cuestión El nacionalismo vasco Y el nacionalismo catalán Y el Partido Popular El 22 de diciembre Volvió a atacar Esa soberanía nacional Trasladándola A la Unión Europea La soberanía nacional Reside en el pueblo español Somos un estado Pleno de derecho Hasta que El Partido Socialista Consiga tener Definitivamente El control De la justicia Pero hasta entonces Somos un estado De derecho Y la soberanía nacional Reside en el pueblo español No reside En un burócrata En Europa No reside En una reunión En Bruselas Entre el mentiroso Del presidente Sánchez Con un prófugo De la justicia española Puigdemont No corresponde La soberanía nacional Al pacto De ETA Con Eguiguren Que hizo en Oslo Precisamente Yo estaba viviendo en Oslo Cuando hicieron El pacto No reside en ellos Reside en el pueblo español Por eso Vox Viene a dar luz A esas cosas A denunciar esas cosas Por eso En todos estos medios Se ataca a Vox Como si fuese Oiga Que desestabilizamos ¿Qué supondría eso? Claro que desestabilizamos ¿Qué supondría eso? 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 ¿Tener un Consejo General del Poder Judicial Pues más cercano a Sánchez? No, no ¿Qué supondría eso? ¿Más cercano al Partido Popular? ¿O supondría que se abriera el abanico Y los miembros fueran elegidos Por los propios jueces? Pero tiene que ser elegido Por los propios jueces Pero esto es como cualquier empresa Si en una empresa No hay un área de auditoría interna No hay un área de compliance O de cumplimiento Pues al final Resulta Que el CEO Puede hacer y deshacer todo Como ha pasado con el Dieselgate ¿No? Con Volkswagen O como pasó con General Motors O como pasó con Enron No, no, no Es que tiene que haber siempre En todo un equilibrio de poderes Porque cuando una persona Toma el poder absoluto Normalmente lo que suele haber Es abuso del poder Entonces precisamente El Estado de Derecho Se basa en la separación de poderes Eso es lo que en el año 85 Felipe González Que ahora hablan que es un gran estadista No, no Felipe González Fue el que se cargó La separación de poderes En el año 1985 Y ahí lo siguió el Partido Popular Y entonces se han ido repartiendo Las instituciones Lo que pasa es que ahora Llega Sánchez y dice ¿Sabes qué? Partido Popular Que tú pensabas Que íbamos a seguir repartiendo Las cosas Pero es que ahora Yo me quedo ya De por vida En el asiento Del presidente del gobierno Y eso Es lo que el Partido Popular Todavía no ha captado Que estamos en un pleno Golpe de Estado Bueno Antes mencionaba Juan de Dios Que el partido Del que venía No tenía ideas Pues una de las ideas Que defendíamos Desde el principio Fue precisamente Que los jueces Lo eligieran los jueces Y que dejaran los políticos De meter su mano En la justicia Porque el mismo Vamos Los propios partidos políticos Nombraban a los jueces Que luego les iban a juzgar Lo cual era todo Un paradigma Que decías ¿Cómo es posible? En eso estamos de acuerdo Entonces a nivel No Estamos de acuerdo Seguro que en más cosas Porque muchas ideas Que tuvimos Se siguen defendiendo Como cambiar Una ley electoral Injusta Y muchas otras cosas más Que se tenían que hacer En este país Desde hace tiempo Pero en este caso Yo como profundo europeísta Si confío en la Unión Europea Y si estoy dispuesto A ceder soberanía A la Unión Europea Yo estoy defendiendo Un ejército europeo Y lo dije en Bruselas Cuando he tenido oportunidad Comiendo con los líderes De los que conformamos El partido liberal En su día Europeo Y creo que hay que ceder soberanía Y creo que contra Sánchez El tener una Unión Europea fuerte Que pueda frenar Ciertos desmadres Está bien Está bien Porque sus poderes A nivel España Están llegando muy lejos Y tener una Unión Europea Vigilando lo que él quiera hacer En nuestro país No tiene nada de malo ¿Qué pasa? La situación del Consejo General Del Poder Judicial Se está La situación La situación Del Consejo General Del Poder Judicial Llega ya a un tinte Muy vergonzoso A nivel europeo Y hay que buscar una solución La pregunta es ¿Este acuerdo Va a marcar Una hoja de ruta Para cambiar la forma De nombrar A los jueces Del Consejo General Del Poder Judicial Al gobierno De los jueces En el futuro ¿Vamos a ser capaces De conseguir un acuerdo Que dé luz verde A ese cambio En el futuro? Porque aquí todos La defienden Esto es muy bonito Cuando están todos En la oposición Sánchez mismo decía Que la forma de elegir Al Consejo General Del Poder Judicial Había que cambiarla Y sin embargo Cuando ya coge el poder No Igual que Esto pasa con muchísimos cargos Por ejemplo El presidente del ente De radio y televisión española No, esto tiene que ser Un gran acuerdo No, cuando yo gobierno Ya no tiene que ser Un gran acuerdo Ya lo nombro yo O la ley de educación Siempre que haber pactos De estado de educación Hasta que gobierno yo Que pongo la educación Que yo quiera Pero Cristiano Si es un sistema Partitocrático Que se reparte En las instituciones Ese es el peligro De la democracia A mi me parece garantista Que la Unión Europea Vigile a España Y le diga Oiga Lo que ustedes están haciendo No Cuando Sánchez intentó Cambiar el mecanismo Para poder elegir A los jueces Sin necesitar Al Partido Popular La Unión Europea También lo frenó Y eso es positivo Para España Entonces no vamos a pensar Que son todo burócratas Que están ahí Perdiendo el tiempo En Bruselas Sino que algunas cosas buenas Habrán hecho para nuestro país Y Sánchez Recordémoslo Depende de los fondos europeos Y esos fondos Al igual que en Hungría Se los llegaron a cortar A España se los pueden cortar Si a este se le va de Madrid Y entonces la amnistía Por ejemplo Yo tendría esperanza De que la frenara Bruselas Porque es algo Que a día de hoy Nosotros todavía No ha visto la luz Y si la frena Bruselas Pues mira Espero que más de alguno Que no es europeísta Se venga al lado De los europeístas Por ejemplo Más de uno estaríamos Muy contentos Si frenaran la ley de amnistía Pues amigos Ahí quedan las palabras De nuestros invitados Nos vamos a publicidad Muy rápido Y ojo Vamos a hablar De Marlaska Y por qué Atención Marlaska No está deportando A los inmigrantes ilegales Esa pregunta Que se hace todo el mundo La vamos a responder Después de publicidad Y también vamos a hablar Del ataque brutal Que sigue haciendo El señor del Burgo Ignacio del Burgo Contra Leticia Ortiz Y ahora Contra su majestad el rey Todo esto Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo perfecto Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Más información Más información Gracias.